Coincido con Baldwin cuando dice Yo me niego a aceptar la proposición de que los 400 años de esclavitud permitan al negro norteamericano simplemente alcanzar el nivel de la civilización norteamericana actual. Estoy lejos de creer que me haya liberado del brujo de la tribu africana y ahora, para poder soportar las contradicciones morales y la aridez espiritual de mi vida, se supone que tendré que someterme al psiquiatra norteamericano. Rechazo este trueque. Lo único que los blancos poseen y que los negros necesitan acaso y quizás ambicionan es el poder. Y nadie posee el poder eternamente. Los blancos no pueden en conjunto ser tomados como un modelo para la forma de vida. ¿Quién podría afirmar que la identidad del negro norteamericano es sólo una identidad norteamericana? Su parte negra resulta la más importante. Es la que define su situación y su desgracia. El famoso pluralismo americano no alcanza, evidentemente, al color. Sobre todo, si el color es, además, una clase, un pueblo colonial dentro de los Estados Unidos, como metrópoli gigantesca. El color no es una realidad humana ni una realidad personal, es una realidad política. Pues bien, si es así, no nos queda otra elección que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para transformar ese destino a cualquier precio, destrucción, cárcel, tortura, muerte. Pero no tiene ningún camino de salida para cambiar ese destino, salvo su tremendo clamor de que es necesario. Podemos asegurarle que no es bastante.